¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Paso veloz! ¡Ya! ¡Paso duranguense! ¡Ya! ¡Paso a retirarme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pelotón! 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 ¡Pelo! ¡Pelotón! ¡Muy bien! ¡Egentito Zapatote de Liberación de la Risa! ¡Silves! ¡No! ¡Silves! ¡Muy bien! ¡Comencemos con el entrenamiento! ¡Susperante! ¡Ya llegamos! ¡Ay! ¡Otra vez tarde! ¿Pero por qué llego tarde, payaso Manitas? Bueno, lo que pasa es que ayer me estaba molestando un mosquito, así andaba por todos lados, y aventó un zapato y rompí el espejo. ¿Y por eso llegó tarde? ¡Sí! ¡Sí! Porque me levanté temprano, fui a peinarme así muy bonito, no me vi en el espejo y dije, ¡ah, caray, este payaso ya se fue al entrenamiento! ¡Eso está su minuto! ¡Pásale! ¡Payaso Pecayitas! ¿Por qué llegó tarde usted? ¡Sí! Es que un pingüino se estrelló contra mi parabrisas. Un pingüino, pero estamos en Veracruz, aquí no hay pingüinos. ¡Ah, caramba, entonces atropellé a una monja! Pásale, por favor. Muy bien, hoy iniciaremos el entrenamiento con unas preguntas de matemáticas. ¡Váyase Pecayitas, por favor, un paso a pecado! ¿A quién? ¡Ay, cispita, perdón! ¡Vaya, cispita, se equivoque! ¡Vaya, cispita, se equivoque! ¡Ay! ¡Andale, por tiempo! ¡Vaya, cispita, matemáticas, dígame! Sí. Supongamos que trae 40 pesos en la bolsa y va a ir al cine. ¡Sí! ¿Qué película voy a ver? Eh, una cualquiera. ¿Una cualquiera? ¡Esa debe ser una película para adultos! ¡No, no, no! Cualquier película. O sea, lo que quiero decir es que trae 40 pesos y va a ir a ver Harry Potter. ¡Ah, esa ya la vi! Ni creo que la voy a ver otra vez. ¡Ay! Bueno, digamos que tiene 40 pesos y va a ver la película que usted quiera. ¡Ah! ¡Qué estúpido! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ah! Mejor hablemos de anatomía. Payasa, huesitos, un paso a ver. Payasa, huesitos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¡Dos! Dije huesos, pero usted dónde está. Muy bien. Eh, dígame. No se vaya, por favor. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? ¡En tres! Tajo, pantalón y chaleco. ¡Ah! ¿Cómo le va? Poquito fuerte, ¿sí? ¿A quién le toca? ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No va a quedar! Usted se llama Payancito. Payancito, pásele para acá. ¡Sí, señor! A ver, Payancito, dígame. Eh, ¿por qué se distingió José María Morelos? Eh, se distingió por su memoria, sí, señor. ¿Hablan José Camila? Sí, señor. ¿Cómo que por su memoria? Es que en la colonia donde vivo hay un monumento que dice a la memoria de Morelos, sí, señor. Muy bien. A ver, perfectamente. A ver, eh, vamos a hablar de personajes de la historia. Eh, Payaso Burry. ¡Dígame! ¿Sabe quién es Simón Bolívar? ¡No! Ah, Payaso Chispita. ¿Sabe quién es Albert Einstein? ¡No! Payaso Pestallitas. ¿Sabe quién es Napoleón Bonaparte? ¡No! Payaso Manitas. ¿Sabe quién es Abraham Lincoln? ¡No! Pues no sabe nada. ¿A poco usted sabe quiénes son todos esos tipos que acaba de decir? Claro que lo sé, claro que lo sé. Yo todas las tardes voy a la biblioteca y por eso sé quiénes son los personajes. A ver, dígame usted, dígame usted. ¿Sabe quién es Eulogio Popochas? No, no sé quién es Eulogio Popochas. Pues le voy a decir que es un güey que sale todas las tardes con su vieja cuando usted se mete a la biblioteca. ¡Ah! 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 Ana Victoria y Eric Rubin estrenan el video.